Reglamento de badminton. El volante. El volante puede ser de materiales naturales y o sintéticos. No importa de qué material se haga el volante. Las características de vuelo deben ser por lo general semejantes a las de un volante con plumas naturales y una base de corcho cubierta por una capa delgada de cuero. El volante debe tener 16 plumas fijadas en la base. Las plumas pueden tener un largo variable de 64 mm a 70 mm, pero en cada volante deben medir lo mismo desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de las plumas deben formar un ciclo de 58 a 68 mm. Las plumas deben asegurarse firmemente con un hilo o otro material apropiado. La base debe ser de 25 a 28 mm en diámetro.